¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Gallo y a cuatro asaltos se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 54,500, 5,4,500. Con un récord de tres peleas, dos perdidas, una empatada. Del barrio Cabal de Santa Fe Capital. En el Rincón Rojo, quien pesó 53,300, 5,3,300. Hoy hace su debut profesional. De Moreno, Provincia de Buenos Aires, Fátima Maidana. Primer round. Chicas, cuidado con la cabeza, siempre arriba, no golpe la nuca, no bajo el cinturón y no agarro, ¿ok? Salud y suerte en sus rincones. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. A boxear el debut de la piba. Bueno. Nena Maidana. Un buen cross. Ante Peloso. Buena peca. Rojo. Un buen boleado. Y negro el pantalón de... Maidana. Bien. Naranja y negro el pantalón de Peloso. Buen combate. Que busca su primera victoria, con dos derrotas y un empate. La última ante Dayana Ortiz, el 22 de septiembre. 24 años tiene la de Santa Fe. Ajá. 19 tiene la de Moreno. Que pesó 53-3 y hoy debuta. Muy bueno. A ver, arriba. Vamos. Box. Muy bueno. Link de izquierda arriba de la nena Maidana. Doble derecha. Arriba la bolcheadora de Moreno. El 1-2 arriba. Que entra fácil, ¿eh? Mejor línea técnica parece tener la boxeadora de Moreno. Qué buena mano. Digo, pese a ser más corta en distancia, se mete rápido. Pero es de derecha. En la vulnerable guardia de Peloso. A Peloso ya le notamos el ojo derecho marcado, inflamado. Bien. Bien. En el pómulo. Rounds de dos minutos. Domina el combate. Estamos en la FAP. Linda convocatoria. La noche de viernes. Claro. Muy bien. Bajo la atenta mirada de Berna Forte en la producción. Excelente. Con Sopita Mauro en la asistencia. Con Pistón Anchen en la dirección. Suenan las maderas del tanki, pero el catador empezará a comentar. A observar y a decir, después de la primera vuelta con el debut de la nena. Segundo round. Comenzó. A boxear. El marco del capítulo dos. Un buen cross. La niña Maidana. Ante Peloso. En esta producción de torneos. Bien. En la noche de la avispa López y Polvorita Gómez. Se grita desde la popular el acierto de Maidana. Es que da el paso hacia adelante y rápidamente conecta. Pierde la distancia para sus largos brazos su rival. Muy bueno. Ojo con la cabeza, perazo ahí. Muy bueno. Y pegue, Fati, pegue. Linda derecha de Maidana. Es muy lineal, Peloso. Llega antes con el cuerpo que con las manos. Se regala para el goleado de mano derecha. Qué buena mano. Chocan cabezas. Doble derecha en el clinch. Cross de derecha. En la noche de C4 Ruiz. Y ve a un monje. Excelente. Genial. Otra vez la izquierda. Domina el combate. Maidana reitera las acciones. Con golpes cruzados y abiertos. Y siempre llega. Muy bien. Es que Maidana da el paso hacia adelante para castigar y Peloso se queda paradita. Opa. 10 para el cierre. Bien. La zurda arriba. Va muy desprodita. Laila. Otra izquierda de Maidana y la derecha. Tercer round. Perazo y la segunda parte del combate. Arranca la vuelta número 3. Bueno. Desde la FAP. Muy bien lookada para la ocasión. Buena peca. Buen boleado. No cambia el asalto. Maidana da el paso hacia adelante y castiga. Y punto. Derecha arriba de Maidana. Ahora toma la iniciativa Maidana. Se embalentona y otra vez castiga. Lo hace fácil. Perazo. Muy bueno. No lucho. No lucho. Muy bueno. Round 3. Somos boxeo de primera. Sangre otra vez aparece, quiero decir. Y otra vez castiga a Maidana. Realmente entran todas y están lastimando a Peloso. Fíjense. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el árbitro, ¿no? Qué fácil la hizo. Hay sangre en la nariz de Peloso. Cross de derecha. Brava la nena. Doble izquierda. La vuelve a enganchar arriba. Excelente. A punto de caos está la pelea. Es que no para de tirar golpes y acertar. A punto de caos está la pelea. Viene la cuenta. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho. A cuenta del debut. La nena va a liquidar. Muy bien. Llega o no llega, perazo. 19 años. Viene de Moreno. Excelente. Debuta en boxeo de primera y en el profesionalismo. Faltan diez. un acierto más de la nena y se acaba se planta Laila derecha arriba, zurda otra vez, acabó la última cuarto round y a boxear última vuelta bueno, Castro Barro 75 un buen cross la catedral del boxeo porteño un buen apellado vestimenta negra, roja para la nena de Moreno Maidana, un buen boleado vestimenta negra y naranja para la hurraca de Santa Fe la piba Peloso Linda izquierda en punta de Peloso Suma no la usó a pedazo hasta este round pero mire que fácil entra otra vez Maidana la zurda volcada, la derecha cruzada, la izquierda arriba zurda y llega con mucha facilidad Maidana es que encontró la distancia y como el alcance de Brazos no lo usa uno otra cuenta dos tres cuatro parejo otra cuenta parejo no hay dudas de la definición para qué lado va a inclinarse pero el árbitro busca una complicidad de el doctor cross de derecha cross de izquierda a ver doctor excelente sigue sigue pero eso sigue queda un minutito sigue 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 uno dos de Maidana arriba se planta Laila Laila digo mete en la derecha hay mucha más puntería claro la piba la piba Maidana muy bien en la pelea del debut ha mostrado que los nervios no la han eclipsado no lo ha hecho en el primer asalto sacando cada vez más diferencia en el correr ¿no? de los rounds buena guardia doble sur de izquierda uno dos brava la piba busca la definición quiere encontrar el caos últimos diez uno dos tres cuatro golpes arriba se acaba en el epílogo en la última curva gancho de derecha es casi un knockout sin caída el de Maidana sobre Peloso se acabó en la pelea grande bus nena después de cuatro asaltos llegamos a la decisión a través de las tarjetas los tres jueces tanto Maximiliano Dolce Alejandro Boxer y Gabriel Maciel han coincidido en la puntuación y en la ganadora 40 puntos 34 puntos ganadora en decisión unánime de los jueces ganadora por puntos Fátima Maidana ganó la piba ganó la nena ganó Fátima Maidana de Moreno trajo buen marco de público convenció se lució canalizó los nervios del debut se llevó su primera victoria profesional canal ¡Gracias! ¡Gracias!